¿Qué es tu huevo? ¡Sí! ¿Cómo estás? Bienvenidos a Ranguilla de Música ¿Qué es tu huevo? ¡Eh! ¡A ver, alto, alto, alto! ¡Eh! 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 Yo me he venido a valorizar el día de hoy porque espera... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Eh! 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 ¿Están chicas? ¿Están chicas? ¿Están chicas? Escúchame. Hoy somos a Perú. ¿Tú qué dijiste? La práctica va a venir... Así bien, Perú no te equivocaste. Entonces, por favor, mis outfits. Mis outfits. Ahí está, chicas, porque hoy ganamos. Mi score para hoy. Dos, uno. Todos somos tan hinchos acá en la TV que hasta la padula tenemos. Ahí, nosotros, la padula. La padula. Ahí está la padula. ¿Ya ves? ¡Ah! ¡Sube! ¡Ven, ven, ven! ¡La padula! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Corriendo, corriendo! ¡La máxima! ¡Ahí está la padula! ¡Recontra! ¡Ahí, ya ves! Dos, uno. Dos, uno. Chicas, tú ya sabes que empezamos los reales. Sí, sí. Pero el día de hoy vamos a hacer así como que un pequeño cambio porque muchos me han dicho, Francis, queremos que por favor pruebes las cosas que en TikTok salen. Ok, dije, vamos a probarlo. Vimos un videíto que tú nos mandaste y dijiste, Francis, queremos saber si de verdad esta mezcla funciona, si de verdad saca la suciedad, saca la mugre del zapato. Me han traído acá una zapatilla que de verdad, mamita linda, está quemando, me quema, me quema, acá está hirviendo. Ahí está la zapatilla de Julio, ¿es la zapatilla de Julio, dice? Julio, ¿ya ves? Julio, tú estaba. Julio Fernández, tú estaba. ¿Ya ves? Te pasa, Julio, te pasaste. Escúchenme, vamos a hacer la mezcla para que toda la parte así que queda cochina, con barro, horrible, salga rapidito. ¿Qué vas a hacer? Vamos a probarlo. Según este video en TikTok, dice que tienes que tener ahí agüita, agüita cruda, tu lejía, vamos a echar la lejía, hay un poco de lejía, y agua oxigenada. Si no tienes agua oxigenada, puedes echar oxigenta, así, la oxigenta esa con la que te pintas el cabello, chiquita, ya, con eso de ahí. Le echas un poco, y después lo vas a vaciar en un vaporizador o en un atomizador. A ver, vamos a ver ahí, si no se me chorrea todo, porque sabes que yo, para hacer las manualidades, soy bien apta, bien apta. Ahí. Lo vacías todo en un atomizador, rapidito nomás. Ya con esto te olvidas tú de estar lavando, de estar mojando la zapatilla de tu hijo, nada. En la parte que está toda con barro y cochina, ahí con el atomizador. Oye, mira, ya creo que ni tengo que sobar, mira. Le echas, mira cómo cae el barro, mira, 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 mira. Le echas, y ya si tú quieres, ahí le das una escobillada, y va a quedar pero limpiecito, blanquito, hijita linda. Oye, sí funcionaba la vaina, me encanta, mira. Ahí, enfoca ahí la toalla, mira. Todo el barro que ha caído. Ya, Julio, déjame la otra tapa para también limpiártela. Ahí, mira. Mira, 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 chica. Ya sabes. Ya sabes. Agua, cloro, agua oxigenada, u oxigenta chiquita linda, y tus zapatillas van a quedar pero limpiecitas en un 2x3. Quédate ahí porque en un ratito más yo regreso con otro tip de belleza para que tu paisaje no se te salga nunca más en la vida, chica. Quédate ahí porque ya vuelvo. Puedes negar. Toma tu huevo.